...Andrés, que es la persona encargada de organizar los paseos de ecoturismo en Peugea, ya sea el cuadro fotográfico o el caso de tirolesa, tirolina, angolismo. A partir de este momento, las personas interesadas en hacer algún paseo ya pueden acercarse a cafetería, lado izquierdo, y hacer la fila aquí donde Andrés...